Están dejando deteriorar cada sistema poco a poco para después poder justificar el fracaso de su desgobierno e imponer reformas demenciales en medio de la desesperación. Parece que lo único que le sirve para sostener su discurso es tener a la gente con hambre y miedo. El sistema de salud, aunque no perfecto, nunca había pasado la crisis que está sufriendo por estos días. Mucha gente quejándose de que no les están entregando medicamentos, muchos de ellos pacientes de enfermedades graves. Las EPS denunciando que no les están girando los recursos y varias de ellas, al menos tres, al borde de la quiebra. El sistema energético con el que hasta ahora éramos autosuficientes empieza a tambalearse por la falta de exploración de hidrocarburos y la falta de ejecución de proyectos mineros. Nos tienen la puerta desde empezar a comprarle gas a maduro y quedar empeñados a futuro a los caprichos de una dictadura. La seguridad deteriora hasta niveles de antes de los 2000, con una paz total que parece más bien impunidad total y vía libre para que el ELN, FARC y bandas criminales maltraten a la población con secuestros, extorsiones y asesinatos. Las masacres, disparadas y mucha población civil teniendo que vivir bajo el mandato del grupo al margen de la ley que domine en la región. La economía en su peor momento, con una de las inflaciones más altas de la región y con un PIB decreciendo por primera vez en 20 años, a excepción del año de la pandemia, los que más lo sufren son los pobres que ven como cada vez la plata alcanza para menos y para rematar, les suben los impuestos a alimentos como la arepa o el jamón, básicos en millones de tiendas de la población más golpeada por la pobreza. Y solo va un año y medio, pero desde ya, este se perfila como el peor gobierno de la historia.